Muñeca verás, rompe a la tranquilidad, no se pone el sol donde hay oscuridad. Y tus horas de marcha, tus horas de cura, baila con la soledad. Y el nieto, muñeca verás, tu alma echada en caminar, quien te pasa, quien te marca y se va. Son las olas del mar, son tu fragilidad, no hay grandes encuentros. Atravesa el cielo, buena caza, largas lunas, mala sangre, buena fortuna. Alabastro y piedra dura, piedra viva y escultura. Buena caza, largas lunas, mala sangre, buena fortuna. Alabastro y piedra dura, piedra viva. Y mi escultura. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. 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 Muertito a mi alrededor, vine solo aquí y solo me voy Limpio poco el carro, vengo, sufro mucho y no me quejo Me tira el buen rastro, así me encuentro en el centro Muñeca verás, muñeca en soledad, cuerpo de fimo, alma de cristal Muñeca verás, muñeca en soledad, cuerpo de fimo, alma de cristal Y buena caza, largas lunas, mala sangre, buena fortuna Alabastro y piedra dura, tierra viva, mi escultura Buena caza, largas lunas, mala sangre, buena fortuna Alabastro y piedra dura, tierra viva Y mi escultura La, 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 la. ¡Gracias!